¿Qué pasa? Siempre me pillan Espera, vamos pa' afuera Que estamos en duda Y hoy tenemos todas las salas saturadas Unas montando, en la otra tenemos una reunión con cliente En la otra están haciendo vídeos Entonces tengo que salir aquí Mira tú que pedazo de vistas que tenemos fliu.com barra valentís sanjuan Hasta el día 22 Sorteo de la bici del Ironman y del Ultraman Y de la madre que parió el diablo Y ahora sí, vamos pa' un vídeo que he hecho Este mediodía y que tenía pendiente Desde hace 3 o 4 días Me llegó un gancho bastante potente Que es reloj y que utilicé paletre A ver que os parece ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, hoy voy a tener que ir un poco rapidito Porque hoy pa' comer un poco de zumo Y una ensalada, nada más Resulta ya lo sabéis, os he dicho muchas veces Que los días que voy muy de culo Con curro de gordón sin, aprovecho la hora de comer Pues pa' salir a entrenar Pues bien, hoy tengo que salir A entrenar Hacer un vídeo Y aprovechar para hacer una especie De unboxing, trasteo, modeón Un gancho que me ha llegado Y que, pero, ¿qué? ¿Estáis escuchando que suena música de fondo? Pues no está sonando Ni desde el ordenador Ni desde el móvil Está sonando en esta cosa que se llama A ver si lo pronuncio bien I wrist I wrist O sea, como de risto Risto me hit I wrist I wrist Y espera que apago la música Que si no esto va a ser molesto Epa Esta música está sonando directamente Desde Spotify Porque esto que tengo aquí Es una cosa que, de repente Un buen amigo mío deportista Me dice un día Ay, Valentí, que lo vas a flipar Imagínate que En lugar de llevar el móvil Para entrenar O un GPS Sales de entrenar Cargas los mapas En una cosa Que es un móvil Que además es impermeable Que además lleva música Que además lleva auriculares bluetooth Que además es cuenta kilómetros Y que además lleva Una camarita aquí Para grabar vídeos O para hacer fotos A ver, tengo que decir Que coño Te pones a grabar con esto Y no es una GoPro Evidentemente Pero es muchas cosas en una Y básicamente Para lo que pensés Hostia Imagínate todas estas ocasiones En las que yo me pierdo Con el pedazo de GPS Que llevo encima de la bici Para salir a hacer una rotilla Y si intento Intento contaros a vosotros Ver si es posible Hacer esto Que hacíamos O con el GPS O incluso con el móvil Aunque el móvil era molesto Ir a hacer una ruta Marcar el track Y luego seguir este propio track Nosotros mismos Bueno, esto que estoy haciendo hoy Igual no es muy recomendable Pero bueno Esto no es una comida pesada Que es Antes de salir a entrenar Comer un poco Pasa que si no Hoy he desayunado muy pronto Son las dos del mediodía ya Y como no coma un poco Me va a dar un pajarote Todo listo A ver, todos los que hayáis trasteado Android Sabréis perfectamente cómo funciona Da igual Si venís de iPhone o de lo que sea También vais a la Store Y ahí os tenéis que descargar Alguna aplicación Que sirva para cargar Rutas de mapa Y para leer estas rutas de mapa Yo me he encontrado una Que es de Google Que es MyTracks Que no la he probado nunca Y la he instalado Por si acaso Y la que he instalado Que sé que funciona seguro Es Wikiloc Wikiloc básicamente Pues ya lo dice Viene de localización Y de wiki En el sentido que es participativo Y todo el mundo Puede subir ahí sus tracks Y he instalado también Spotify A ver si os sale Enfocado por aquí Porque ya que voy Y ya que puedes tener aquí Y darle a la musiquita Pues a ver Mierda, ahora se ha acabado la canción A ver Esto es Skinny Love Y es la canción que puse Al final del documental de Taiwán Que si no lo habéis visto Os dejo el link aquí abajo Que lo vais a flipar Básicamente para lo que os sirve Wikiloc es para dos cosas Una cosa O para grabar una ruta nueva O dos Para cargar una ruta antigua Entonces Lo que vamos a hacer hoy Es que yo voy a grabar una ruta Y luego esta ruta La voy a compartir Por si alguno de vosotros La quiera hacer O por si yo En otros días Quiero hacer la misma ruta Incluso ver si mejoro o no En tiempos Me ocurre de una manera también Más fácil y más sexy Que os divertáis más Que con lo que yo voy a hacer Yo lo que hago hoy Es muy sencillo Me voy a hacer un entreno En ese entreno Con el reloj Guardo ese track Y luego veo Que ese track funcione bien Cargándolo en el propio reloj Sin necesidad de llevar Un cacharro más gordo Que es el que normalmente Llevas en la bici La otra cosa más sexy Que os decía Es que directamente Os metáis en el ordenador Le deis a Espera Eso Wikiloc.com Y ahí empezáis a encontrar Rutas que estén cerca De vuestra casa Incluso que os apetezca hacer Es gratis Aquí vas viendo rutas Eliges la que más te gusta La cargas en el reloj Y tiras millas Entonces aquí Más de uno Muy observador Me dirá A ver Valentí coño Pa' qué bajas descalzo Con la bici aquí Con los zapatos aquí Pues muy sencillo Resulta que estos zapatos Llevan calas Y como el piso que busqué Era mucho más barato Si no tenía ascensor Pues el mío no tenía ascensor Y bajar esto Por las escaleras Con los zapatos de tacón Esto pues Es pa' meterse Una buena hostia Entonces ahora La cosa ya es muy sencilla Te vistes Te mentalizas Que quieres ir en bici Coge la bici Sales de casa Piensas cuál es la ruta Que quieres hacer Y entonces Ya empieza a jugar el reloj Como veis Estoy haciendo El mismo entreno Que el otro día Aquí viene La última subidita De la muerte Que hice Creo que lo hice El domingo Link aquí abajo Pa' que lo veáis Si queréis Entero Y mientras tanto Voy grabando la ruta Bueno al final Nos hemos metido Un poco por arena Cosa que a la bici De carretera No le conviene Pero tenía ganas Que acabáramos el entreno Viendo un sitio Bastante raro Y pintoresco En Barcelona Que te sirve Por si quieres desconectar Y tus cosas y tal Esto es el Castell de Montjuic Bien Cuando hemos acabado Con el entreno Es muy sencillo Grabamos la ruta Guardamos la ruta Y aquí hay dos opciones Y os recomendaría la segunda La primera es que Esa ruta sea privada Solo para vosotros Y la segunda es que Esa ruta Sobre todo si es chula Guapa y tal Pues la compartáis Para que otra gente Que no conoce Igual Cómo subir aquí Pues diga Gracias al San Juan Puedo subir Y ya si le dais Un poco de vuelta al castillo Ojo a lo que os está enseñando El San Juan En exclusiva Pedazo de vistas Tenéis Este caminito Donde se ve castillo Etcétera Y ojo Cuidado A las pedazos de vistas Que tenéis por aquí A ver Viendo esto Ya os dais cuenta Que todo esto es mucho más O bien para correr O bien para venir con la BTT Pero bueno ¿Qué te parece Estos pedazos de vistas? Pero es que estoy buscando El encuadre Para hacer la foto Y aquí estamos Pues Unos segundos más Para el vídeo Está la entrega del día Hoy es una más cortita Porque ya son las 4 de la tarde Tenía dos horas para comer Y ahora las 4 y cuarto Tengo reunión Y como vaya con estas puntas O sea que luchita Y a seguir currando Y como os decía antes Subir con estas zapatillas Bastante más peligroso Pero bueno En todo hay que aprender Pues venga Ya tenemos visto Cómo funciona En tema de bici Si le dais Más ruido podemos hacer Coño ya Si le Si le dais a like Al vídeo Y os ha gustado A ver si un día Puedo hacer lo mismo Utilizándolo en la parte de correr A ver ¿Qué tal funciona? Ay que me olvidaba Coño Si tenéis ganas De ver más Unboxings Comentarios De cosas de grabar Gadgets Cosas para correr Dadle a like Y señores Que fabricáis gadgets No voy a ser yo Quien os diga Que no quiero Que me los mandéis a casa Para probarlos O para verlos O sea que Vosotros mismos Venga Eh 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 Otomi Eh Eh Eh